Salmo 8, del Maestro de Coro. Según la de Gat. Salmo de David, 1 O Yahvé, Señor nuestro, qué glorioso tu nombre por toda la tierra. Tú que exaltaste tu majestad sobre los cielos, dos en boca de los niños, los que aún mamán, dispones baluarte frente a tus adversarios, para acabar con enemigos y rebeldes. Tres al ver tu cielo, hechura de tus dedos, la luna y las estrellas, que fijaste tú. Cuatro que es el hombre para que de él te acuerdes, el hijo de Adán para que de él te cuides. Cinco apenas inferior a un Dios le hiciste, coronándole de gloria y de esplendor. Seis le hiciste Señor de las obras de tus manos, todo fue puesto por ti bajo sus pies. Siete ovejas y bueyes, todos juntos, y aún las bestias del campo. Ocho y las aves del cielo, y los peces del mar, que surcan las sendas de las aguas. Nueve oya ve, Señor nuestro, que glorioso tu nombre por toda la tierra.